El tema Woman de John Lennon fue justamente una canción que tiene una carga emotiva muy especial. Ya te voy a contar por qué. Fue una canción compuesta por John Lennon y fue una especie de oda a su mujer, a Yoko Ono. Carga emotiva decíamos, primero por la letra, es una canción íntegramente dedicada a ella, al amor de su vida, al gran amor de su vida. Pero además, uno debe destacar que esta canción estuvo editada en el disco Doble Fantasía, que salió al mercado en el año 1980, pero sale al mercado meses después de su fallecimiento. Fue un 8 de diciembre de 1980. Es por eso que tuvo toda una carga emotiva especial, no solo para su fanático, sino también para la familia. Vamos a disfrutar de este video especialmente dedicado para Fabio. Así que para vos, Fabio, llega John Lennon, el tema Woman. Dale play. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your death. And woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness For showing me the meaning of success Ooh, well, well Do-do-do-do-do-do